Mi nombre es David Netzer Barreiro Soriano y estoy en el grado cuarto y voy a hacer un poliedro. Voy a hacer un cubo. Esta es la silueta que voy a utilizar, pero lo voy a hacer aquí. Entonces, todo tiene que ser con media. Entonces, para hacer este cubo, trazamos aquí una línea. Entonces, trazamos otro aquí, depende de cómo queramos que sea el cubo. Entonces, miren, al hacer esto, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo aquí por partes iguales. Y aquí pues lo vamos a agrandar un poco más. Entonces, miren, por eso hay que escribir el lápiz para poder borrar. Entonces, miren, aquí lo borramos y lo dividimos en otras dos partes. Queda con cuatro partes y así, para ahí, queda el cubo. Entonces, aquí le vamos a hacer una. Vamos a dividirlo aquí. Recuerda que con regla nos va a salir mejor y no nos va a quedar disparado. Gracias. 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 Bueno, en todo caso, así va a quedar. Entonces, miren, aquí ya lo tengo hecho. Entonces, miren, aquí vamos a doblar por aquí. Después de haber doblado aquí, primero doblamos las pestañas. Bien, se las doblamos aquí. Después le doblamos aquí. Se las dejamos dobladas. Entonces, al dejarlas aquí dobladas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de haber doblado todas las pestañas, doblaremos los cubos, doblaremos los cuadrados y así se va a formar el cubo. Entonces, miren, doblamos aquí. Este también se dobla. Aquí así. Este aquí queda. Así quedaría. Entonces, vamos aquí a ir levantando. Pero primero le echamos pegante. Para que pegue. Yo utilizo pegastique. Se pueden utilizar colbón o cinta si quieren. Pero yo voy a utilizar pegastique. Entonces, aquí. Lo pegamos. Lo pegamos. Pues hay que esperar a que se seque, claro. No hay que... O sea, hay que tener mucho cuidado al principio. Porque si no, se nos va a despegar. Y hay que hacerlo bien. Con las medidas hechas bien. Entonces, miren. Aquí. Ya pueden ver cómo se está formando el cubo. Recuerden que comenzamos con una figura plana. Entonces, aquí. Lo pegamos por aquí y por aquí. Entonces, miren. Lo ponemos aquí y aquí. Y así sería como quedaría nuestro cubo. Solo que hay que cerrarle la tapita. La de encima. Y... Así nos quedaría nuestro cubo. Así lo pueden ver. Gracias. Esto fue todo lo que yo haría de mi cubo, que también es un polígono. Gracias.